Hola, hermanos. Soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida. La celebración de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, es un momento importante para reflexionar sobre las bendiciones de Dios, el significado de la libertad y la tarea de expandir las bendiciones de la libertad a nuestros hermanos no nacidos, quienes siguen esclavizados y matados por la violencia del aborto en nuestra nación. Por esa razón, Sacerdotes por la Vida está dirigiendo una novena especial de oración para nuestra nación en preparación para el Día de la Independencia. Puedes bajar la oración en campañadeoración.org. La oración nos recuerda que nuestros padres fundadores se inspiraron con el Evangelio al fundar esta nación y que nuestra tarea es asegurar la libertad y la justicia no solo para algunos, sino para todos, incluso los no nacidos. Y una forma clave de garantizar esas bendiciones es participar activamente en las elecciones de este año, asegurarse de registrarse para votar, comprender las posiciones de los candidatos y sus partidos y votar a favor de la vida. Visite campañadeoración.org, bajen la novena del Día de la Independencia e invite a su familia, grupos pro vida, escuelas y parroquias a participar también. Y por favor, ore ahora junto conmigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro, tu Hijo Jesús, predicó un mensaje de paz y nos enseñó a vivir como hermanos. Su mensaje tomó cuerpo en la visión de los padres de la patria, quienes modelaron una nación donde todos vivieran como si fueran uno. Este mensaje vive en nuestras mentes como una tarea para el hoy y una promesa para el mañana. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones en el pasado y por todo lo que con tu ayuda debemos alcanzar. Bendice a nuestra nación y a cada uno de nosotros, al darte gracias por nuestra independencia, que podamos extender esta bendición a nuestros hermanitos más jóvenes, los niños en el vientre materno. Adelanta el día en que nuestra nación sea una nación con libertad y justicia, no solo para algunos, sino para todos. Te le pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.